Días atrás compartíamos la solicitud por parte del programa de hemoterapia de la provincia de Entre Ríos de continuar acercándose a donar sangre a los distintos efectores públicos. Bueno, ha bajado notablemente esa donación y estamos en comunicación telefónica con Lucrecia Echeverry, quien es la titular de este programa provincial de hemoterapia. Agradecemos este contacto. Bienvenida a esta edición de Ahora. Muchas gracias. Muchas gracias a vos. Bueno, las noticias no son buenas, ¿no? Para explicar cuál es la situación hoy por hoy del banco de sangre. Bueno, la situación es complicada a lo que nosotros solemos pasar todos los veranos con el tema de vacaciones y viajes, que baja mucho la donación de sangre. En este año le sumamos la cantidad de casos de personas que están o esperando hisopado o aisladas o por contacto estrecho o positivas. Claro. Entonces, inclusive también sumamos a las personas que tuvieron COVID y están en recuperación. Sabemos que deben pasar hasta ahora, la recomendación es 30 días después del alta para poder donar sangre. Entonces, todos son factores que llevan a que haya menos cantidad de donantes de sangre disponible para poder acercarse a los bancos de sangre. Hoy por hoy, ¿cuál es la situación en cuanto a las reservas con las que cuentan? Bueno, estamos al día, ¿sí? Si bien se están tratando de suplir todas las necesidades, pero vamos día a día. Lo que nosotros buscamos es anticipar esta situación y poder recuperar un poco de las reservas que el banco de sangre debe tener para afrontar todas las situaciones que se presentan. Claro, ante situaciones críticas, ante un aumento de demanda, ¿se haría difícil poder responder a todo? Hasta ahora se está respondiendo, pero para evitar que ocurra algo así, es este llamado a la población, a la gente que esté en condiciones que se acerque, son 15 a 20 minutos del tiempo que disponemos para hacer la donación, pero bueno, para colaborar con otras personas que lo necesitan para un tratamiento médico, para una cirugía, para un tratamiento oncológico. Hay muchas situaciones que hacen que requieran los pacientes y bueno, las patologías no tienen vacaciones. ¿Han pasado por una situación similar de estas mismas características en otra oportunidad? Al principio de la pandemia hubo una abrupta caída de la cantidad de donantes que fue prácticamente de un 80% y fue inclusive más complicada que este momento, ¿no? Ahora la caída es de un 50% Aproximadamente de un 50%, por eso antes de que las reservas disminuyan aún más, bueno, nosotros ya en diciembre habíamos hecho alguna campaña fomentando la donación de sangre y todos los años, en enero y febrero, hacemos este refuerzo para que la gente también sepa que sigue haciendo falta. Que sigue haciendo falta, que incluso realmente hace falta, ¿no? Es una necesidad imperiosa. Exactamente, se suman muchos motivos. Un poco la sangre tiene una especie de vencimiento y las patologías, como decía, no tienen vacaciones. Entonces, todo el tiempo ingresan diferentes pacientes con necesidades y esto es constante. Entonces, la donación tiene que seguir ese mismo ritmo que manda, ¿no? Esta particularidad que decías, ¿no? La cantidad de casos que hay hoy por hoy en la ciudad de Paraná, bueno, en general en la provincia, en el país, sumado a los contactos estrechos, a quienes están aislados, debe ser un número altísimo de personas que hoy por hoy, por ese motivo, están imposibilitados de acercarse. Exactamente, por eso, sumado al periodo de vacaciones, que nosotros ya sabemos que esto ocurre todos los años, pero bueno, este agregado de la cantidad de casos, por eso está bueno aclarar también que 30 días posteriores al alta que ya se puede donar sangre. Este tiempo que estamos dando hoy está en revisión por las autoridades nacionales. Puede variar, pero bueno, todavía no hay ninguna comunicación oficial. Por ende, al día de hoy estamos tomando 30 días y para las personas, porque también tenemos esta otra situación, la cantidad de gente que se está vacunando, que por suerte, vemos que acude a las jornadas de vacunación, que sepa que 72 horas después de cualquier dosis, de cualquier vacuna de COVID, ya se puede donar sangre. 72 horas después de la vacuna, 30 días después del alta, aquellos que hayan atravesado COVID-19. ¿A qué lugares se pueden acercar? Sabemos del Hospital San Martín, allí en Pascual Palma. ¿Dónde más se puede donar sangre para el Banco de Sangre? Bueno, en los hospitales del interior, en Concordia, Concepción y Waliwaychú, ellos tienen también bancos de sangre intrahospitalarios para autoproverse. Y después hay localidades como Basavilbasto, Villa Guay, La Paz, Colón, Tala, Diamante, Ramírez, espero no olvidarme de ninguno, que tienen postas de extracción. En este caso, lo más importante es consultar en los hospitales de estas localidades los días y los horarios que cada uno tiene de extracción. Y acá en Paraná también en el Hospital San Roque. En Paraná también en el Hospital San Roque, exactamente. Esta situación a la que hacías referencia, de estar al límite de las reservas, es para toda la provincia de Entre Ríos. Algunas localidades, depende mucho de la demanda del momento, ¿sí? Nosotros estamos en una alta demanda en este momento. Por eso hay que evaluar cada situación particular. Y otra cosa que está bueno aclarar para la gente es que la entrada por la que estamos nosotros, por calle Pascual Palma, es independiente de la posta respiratoria, ¿sí? Que la gente esté totalmente tranquila, que se toman todas las medidas de cuidado, de higiene. El personal cuenta con los elementos de protección para atender a los donantes. Así que es un desayuno liviano, documento de identidad, 18-65 años. Y los esperamos para donar. Ese es el llamado. Le agradecemos, Lucrecia Echeverry, del programa Provincial de Hemoterapia, por este mensaje que es para todos los enterrianos. Cualquiera de nosotros puede llegar a necesitar de esa sangre. Y hoy por hoy es el banco de sangre el que nos necesita para que podamos aportar lo que, bueno, justamente se demanda para la asistencia ante urgencias o, como decías, ¿no? Cirugías o tratamientos oncológicos. Así que muchísimas gracias por este contacto. Muchas gracias a vos, Evangelina. Hasta luego. Hasta luego.